Bueno, vamos a continuar. Para continuar, os presento a Hélène Antón, que es desde 2019 conservadora de patrimonio a cargo de las colecciones del Centro de Conservación y Estudio de Lorraine en Metz, en Francia, perteneciente a la Dirección Regional de Asuntos Culturales del Gran Est en el Servicio Regional de Arqueología. Es graduada en Historia del Arte en la Especialidad de Arqueología de la Antigüedad Tardía y máster en Investigación en Historia del Arte por la École du Louvre de París y se forma también como conservadora de patrimonio en el Instituto Nacional de Patrimonio de París. Realiza prácticas relacionadas con el campo de la arqueología en varios museos de Suiza, Francia y Grecia y colabora en diferentes trabajos de yacimientos arqueológicos, como en el sitio paleolítico de Le Roussel, el yacimiento de la villa rural galorromana de la Papillonier en Normandía, en Rascafría en Madrid con arquitectura hidráulica de molino y de canales de época moderna, o algún otro yacimiento como un santuario galorromano de Les Petits Jardins en el Ródano, en Francia. Ha participado en varios foros con comunicaciones científicas, destacando, entre otros, jornadas arqueológicas en Lorraine, con presentaciones como actualidades del Centro de Conservación y Estudio de Lorraine, en el Coloquio de la Red Interprofesional de los Gestores de Bienes Arqueológicos, con otra presentación también de colecciones arqueológicas, en el Seminario Divirate de las Profesiones de la Arqueología en los Servicios del Ministerio de Cultura, y bueno, entre otras cosas que... Elena nos va a hablar del Centro de Conservación y Estudio de Lorraine, de METS, Historia, Desarrollo y Gestión de las Colecciones Arqueológicas. Pues, adelante, y queremos agradecerte, sobre todo, que va a hacer su comunicación en español, y bueno, eso nos va a facilitar a todos. Muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias por esta presentación, y muchas gracias también para la invitación, para toda la organización de este encuentro, y es un placer realmente para mí de estar aquí. Voy a hacer mi presentación en español, y les ruego que me perdonen mis eventuales errores. Y bueno, como lo ha dicho Sonia, voy a hacer una presentación del Centro de Conservación y de Estudio de Lorena, situado en MES, en Lorena, en Francia, en el este de Francia. Y voy a hacer como una visita del centro, empezando con su historia, y hablaré después de sus ventajas y de sus desventajas. El centro, que pueden ver aquí, pertenece al Servicio Regional de Arqueología, o SRA, lo cual depende de la Dirección Regional de Asuntos Culturales, o DRAC. La DRAC es la representación del Ministerio de Cultura en las regiones, en Francia, o sea, un servicio del Estado que no solo se encarga de arqueología, sino de otros asuntos de patrimonio, como los museos, los monumentos históricos, y también de la cultura viva, como los libros, el cine, el teatro, etc. Aquí con la flecha es el edificio de la DRAC, en el centro de la ciudad antigua de MES, con la catedral, y encontró el edificio del CCE, el Centro de Conservación y de Estudio. No se sitúa en el centro de la ciudad, por supuesto, se sitúa en un área industrial de las afueras de MES. Y este edificio, el edificio actual, funciona desde 2018, pero el centro como institución tiene una historia más antigua. Desde 1989 existía en la comuna de Cichazel, cerca de MES, un centro de depósitos para las colecciones arqueológicas y es gestionado por el SRA. Ya tenía vocación este centro a la conservación de todos los resultados materiales de las excavaciones realizadas en Lorena, y ya estaba un lugar de trabajo para los arqueólogos. El edificio era una antigua bodega de vino militar que tenía grandes espacios tanto para la conservación de bienes arqueológicos como para el estudio de los arqueólogos. A pesar de tener espacio, leché, como lo llamábamos, que es la palabra para hablar de una bodega de vino, leché no eran totalmente adaptados para una conservación óptima a largo plazo de los bienes culturales. No obstante, fueron utilizados durante casi 30 años y vieron pasar generaciones de arqueólogos de Lorena y centenas o miles de cajas de objetos arqueológicos. Y con los comios, en el derecho de la arqueología al principio de los años 2000, la cantidad de bienes arqueológicos en general, no solo en Lorena, conoció un importante desarrollo. Y antes de todo, pienso que es importante que dé algunas precisiones sobre la organización y el funcionamiento de la arqueología hoy en Francia, que ha sido casi la misma desde las leyes de 2001 y 2003, y que es importante para entender la razón de ser del CSE. Deparamos la arqueología programada de la arqueología preventiva. Aquí son imágenes de la arqueología programada. No encontré una traducción satisfactoria y la podemos definir como un proyecto de investigación arqueológica con una problemática científica específica, pero que no depende de un proyecto de construcción. Necesita una autorización del SRA y arqueólogos no profesionales, como voluntarios o estudiantes, pueden hacer las investigaciones o las excavaciones bajo el control del SRA, a menudo durante el verano. En contra de la arqueología preventiva es la arqueología de urgencia, las investigaciones que se hacen antes de proyectos de construcción o de planificación territorial. Según el impacto de un proyecto en el subsuelo y en potenciales yacimientos arqueológicos, el SRA puede ordenar una excavación. Y la primera etapa es el diagnóstico, que pueden ver, que trata con unas encuestas de caracterizar la ocupación humana y la presencia de vestigios en un sitio, su naturalidad, su profundidad, su datación, etc. Y la segunda etapa, si el diagnóstico ha resultado positivo, es la excavación. Ahora se trata de recoger de manera exhaustiva los datos arqueológicos de un sitio, tanto en el lugar de la excavación, como después con estudio y análisis en laboratorio. Y el objetivo es entender el sitio y situarlo en un contexto global antes de su destrucción. La excavación también puede ser un estudio de las elevaciones de las paredes o de los vestigios que permanecen en sitio. El diagnóstico lo pueden realizar solo los operadores públicos, como el INRAP, el Instituto Nacional de Investigación en Arqueología Preventiva, o servicios de arqueología de las colectividades locales. En cambio, las excavaciones las pueden realizar también las empresas privadas de arqueología. Y después del estudio y de la redacción de un informe que debe ser validado por una comisión regional, los bienes arqueológicos mobiliarios, que llamamos BAM, más bien que objetos u obras, deben ser restituidos al SRA. Y es aquí que el CCE entra en escena. Debido a la aumentación importante de los volúmenes de bienes arqueológicos después de las leyes de arqueología preventiva, el antiguo Centro de Depósitos de Cichazel llegó a saturación en el medio de los años 2000. Y de forma paralela, como respuesta a este fenómeno global de aumentación de las colecciones en todo el territorio, el Ministerio de Cultura de Francia creó en 2008 un nuevo tipo de estructura, los Centros de Conservación y de Estudio, o CCE. Y más allá que espacios de reservas y de conservación, los CCE permiten un acceso fácil a las colecciones para estudios, para exposiciones, para análisis. Su vocación es conservar y valorizar las colecciones, poniéndolas a disposición de investigadores, estudiantes o personal de museos, y aún del público, por ejemplo, durante las Jornadas Europeas de Patrimonio. Y eso corresponde, me parece, a la definición de Centro de Conservación de colecciones que vimos ayer. Y aquí pueden ver otros ejemplos de Centro de Conservación y de Estudio. Este es en Alsacia y este es en el departamento de Bad Calais, en el norte de Francia. El proyecto del CCE de Lorena nació en 2012 con el objetivo de crear espacios de reservas cuatro veces más grandes que en Cichazelle y con salas especiales para los bienes arqueológicos sensibles. El arquitecto es Bernard de Moulin y Bernard de Moulin también es arquitecto de museo. Ha realizado, por ejemplo, el Museo de Sarbourg, también en Lorena, y la nueva extensión del Museo de Cluny en París. Aquí hay imágenes del proyecto para el concurso de arquitectura. Y aquí pueden ver una comparación de las superficies de las reservas para los bienes arqueológicos sensibles entre el antiguo depósito y el nuevo CCE. Y casi es el doble. El CCE fue abierto en 2018 después de la mudanza de las colecciones, mudanza que duró más de un año y se acabó con los bienes sensibles. La superficie total del centro es de 4.500 metros cuadrados con 3.500 metros cuadrados de reserva y 17 kilómetros de estantería. El proyecto es de conservar las colecciones arqueológicas de los 20 próximos años. Y solo conservamos bienes arqueológicos, no otro tipo de bienes, con una excepción de la que hablaré más tarde. Tenemos dos gran reservas para los bienes no sensibles en la planta baja, esta y esta, y varias pequeñas, más pequeñas reservas para los bienes sensibles. Empezamos la visita con la gran reserva que cuenta 760 metros cuadrados y que tiene compactos para optimizar el espacio y simplificar la manipulación de las cajas. Tenemos 712 estanterías con seis niveles en cada una, es decir, el espacio para aproximadamente 13.000 cajas en función de su formato. Aquí hay diferentes formatos de cajas. Esta reserva se sitúa en la planta baja y en la planta alta tenemos otra reserva de misma superficie, pero todavía sin compactos, solo tenemos los raíles y los raíles ya están aquí y instalaremos otros compactos cuando la gran reserva llegará a saturación, es decir, que podemos casi duplicar los espacios de conservación. Digo casi porque la altura de esta segunda reserva no es la misma, es más baja. y bueno, en esta reserva se conserva todo lo que no es sensible como la cerámica, los huesos animales, la piedra de pequeño tamaño, los fragmentos de mortero y de fresco. Y estamos haciendo en este momento un importante trabajo de densificación de las colecciones. todas estas colecciones colocadas en cajas de plástico y cada una con su número. Otro gran espacio es la reserva de piedra o reserva lapidaria, igualmente de 760 metros cuadrados y en la planta baja también. Aquí conservamos todas las piezas de escultura de piedra y los bloques de grande tamaño sobre grandes estanterías y especialmente sobre pales. Y tenemos un apilador para colocarlos en su sitio. Esos son los dos principales espacios en términos de superficie del CCE. Y ahora voy a hablar más precisamente de las dichas pequeñas reservas, o sea, las reservas para los bienes sensibles. Pero antes me gustaría hablar un poco de los equipos comunos a todo el CCE. Las dos reservas que acabo de describir no tienen un control de las condiciones atmosféricas, ni calefacción, ni aire acondicionado. Solo hay un sistema de renovación del aire con esta imponente maquinaria de centrales de tratamiento del aire que se sitúan en la planta baja y no en el techado. y tenemos varias centrales para las diferentes reservas. Bueno, pueden ver que son tubos de muy gran tamaño para el transporte del aire. Esas son las instalaciones de las centrales, los tubos para el transporte del aire y las instalaciones dentro de las reservas. Lo que no se puede percibir aquí pero que se puede imaginar es el ruido constante que generan estas maquinarías y de hecho el CCE es un entorno muy ruidoso. La verdad es que a pesar de su reciente construcción el centro no es un edificio totalmente inerte en cuanto a la energía. En verano cuando hace calor en el exterior hace calor dentro de las reservas y en inverno hace frío lo que no es muy bueno para las colecciones y tampoco para las personas que trabajan aquí. Otro equipo común es nuestro sistema de gestión informática de las colecciones y de las cajas. Cada caja o cada pale tiene su propio número y un código QR mientras cada estantería tiene un código de barras que da de manera muy sencilla el número de la reserva el número de la estantería y el número del nivel. Tenemos un lector de códigos de barras y de códigos QR que utilizamos cada vez que ponemos o que quitamos una caja de su sitio. El lector transmite las informaciones de movimiento en este ordenador especial ordenador con ruedas que se pueden mover por todas las partes de la reserva porque la conexión de los lectores no es muy grande no se pueden utilizar muy lejos del ordenador. Y después podemos añadir todas estas informaciones de movimiento en nuestra base de datos que reúne todas las informaciones sobre las colecciones. Aquí también hay pequeños defectos ya que todo eso es un sistema creado especialmente para la gestión de las cajas durante la mudanza y fue muy útil durante la mudanza pero no para una gestión a diario. Por ejemplo el código de las cajas solo da el número de la operación arqueológica y no el detalle del inventario que tenemos en la base de datos. Es decir que el inventario de una caja solo es accesible mediante un ordenador con la base de datos y no con el lector solo. Y hablando de la base de datos aquí son vistas de la base que funciona con FileMaker existe desde hace más de 20 años es realmente la memoria de las colecciones y del CCE y fue totalmente mejorada hace dos años para adaptarla al nuevo equipo que trabaja ahora en el CCE. Precisamente somos tres personas que trabajamos en este centro un equipo que existe bajo esta forma desde 2020. Somos dos conservadores de patrimonio y una regidora de las colecciones. Además de la gestión física de los bienes y de la base de datos hay todo un trabajo administrativo en torno a la propiedad de las colecciones a la gestión de otros lugares de conservación en la región y a los préstamos de objetos a los museos para exposiciones. Y naturalmente tenemos que ocuparnos de la gestión del edificio en sí y de todo su mantenimiento. Tenemos este espacio de documentación con los informes de las operaciones arqueológicas y dos espacios de estudio o de consultas de unos 60 metros cuadrados cada uno que se pueden ajustar en función de los trabajos de los investigadores o de los estudiantes. También tenemos un espacio de cuarentena. Ahora voy a hablar de las pequeñas reservas debido a su superficie que todas se sitúan en la planta alta. Tenemos principalmente tres reservas con condiciones atmosféricas controladas una para el metal una para el vidrillo y una para las materias orgánicas secas que tienen cada una una superficie de más o menos 50 metros cuadrados y estanterías fijas. Y en comparación con el antiguo depósito las reservas son dos veces más grandes y más adaptadas. aquí es la reserva para los bienes metálicos intentamos mantener una temperatura de 18 o 21 grados y una humedad relativa de 35 hasta 40 por ciento. Para eso tenemos un sistema de aire acondicionado y un deshumidificador pero estos equipos no son suficientes. El problema es el ya evocado de la falta de inercia general del edificio y por eso resulta difícil mantener una atmósfera estable en la reserva. Recurrimos a otro deshumidificador portátil y a un calentador adicional para bajar el nivel de húmeda especialmente durante el invierno y además pueden ver que esta reserva ya está muy llena que no queda mucho espacio. Eso también es un problema ya que las colecciones de objetos metálicos aumentan muy rápidamente especialmente con los bienes que tienen un formato inusual como todo lo que proviene de sitios de la primera y de la segunda guerras mundiales y tenemos barrios en el territorio de Lorena. Tenemos otra reserva prevista para el metal pero se sitúa en la planta baja lo que no es práctico y además esta reserva esta otra reserva es un espacio que tiende a ser húmedo que lo que no conviene para el metal y es por eso que la estamos convirtiendo en una reserva para la madera húmeda no tenemos otro espacio para la madera húmeda pero hablaré de eso un poco más tarde. para el vidrillo y las materias orgánicas secas como el cuero la artesanía de los huesos animales o el marfil el CCE tenemos dos reservas de tamaño y de organización similares también también las atmósferas son iguales 18 21 grados y 55 por ciento de húmeda del mismo modo que la reserva metal hay el aire acondicionado y inexplicablemente eso no lo entiendo tenemos deshumidificador en estas reservas dichas húmedas mientras necesitaríamos más bien un humidificador no obstante las condiciones climáticas son mejores en estas reservas y pueden ver que tienen todavía mucho espacio porque en mayoría los objetos de vidrio y de materias orgánicas son pequeños con excepciones notables de esta NASA de época galorromana y de esta escalera de la edad del hierro que toman mucho más espacio y por eso decidimos reunir los bienes orgánicos y los bienes de vidrio en una sola reserva ya que necesitan las mismas condiciones de conservación y de utilizar el espacio libre para aumentar las capacidades de conservación del metal es un ejemplo de las adaptaciones necesarias en un edificio nuevo que no es perfecto y que debe evolucionar según las necesidades otra adaptación necesaria y esto a mayor escala sería un cambio general del sistema de control de las atmósferas en realidad no se trata realmente de un control otro que manual y visual con los termómetros y grómetros y los calentadores tenemos un sistema de telegestión que pueden ver aquí pero solo permite ver la temperatura y la humedad y también generar como aquí cuervas de evoluciones de estos datos pero las cuervas no son muy muy precisas y no permite modificar los valores de consinia y adicionalmente este programa solo se puede consultar desde un ordenador dentro del CCE y nada se puede hacer a distancia por eso nos gustaría tener un verdadero sistema de telegestión con un programa informático combinado con equipos de gestión de la temperatura y de la humedad esto sería un importante realmente un importante trabajo con un presupuesto notable y bueno evidentemente no está en el orden del día actualmente pero es una solución en la que pensamos para que el CCE pueda cumplir sus misiones adecuadamente y por fin hay un aspecto que evoque pero del que no hablé realmente y del que hablamos ayer es el tema de la sostenibilidad y más vale decirlo enseguida porque es algo importante y particularmente en estos tiempos de crisis de la energía el CCE no es sostenible en absoluto las centrales de tratamiento del aire hacen circular enormes volúmenes de aire y consumen mucha mucha electricidad y como lo dije el edificio tiene una inercia térmica muy muy mala es desafortunado para un edificio nuevo y eso se debe por parte a sus materiales de construcción esencialmente el hormigón que está presente por todas partes del centro y no es bueno aislante ahora sé que hay otros proyectos de centro de conservación en Francia y creo que el tema de la pacividad térmica está incluido de manera más seria me paro un instante en la imagen de derecha estos son tubos perdón son tubos de luz y son un deseo del arquitecto para traer luz en esta parte del edificio que es el gran espacio principal de circulación y es importante porque las ventanas son escasas en el centro y aquí con el juego de los rayos de la luz en la pared tenemos la impresión de que siempre hay sol en el interior y a mí me gusta mucho y para acabar mi presentación voy a hablar de otros espacios del CCE y por fin del proyecto PRIAM fuera de las reservas que ya describí tenemos tres otros lugares de conservación para bienes específicos esto es una es la reserva para los huesos humanos que necesitan las mismas condiciones de conservación que los huesos animales naturalmente pero no son considerados como bienes arqueológicos sino como datos científicos de la arqueología y por razones éticas los conservamos en una reserva especial y en general no los prestamos a los museos tenemos también una sala para los archivos de las excavaciones es decir toda la documentación del terreno y de los estudios que de manera reglamentaria deben llegar al centro al mismo tiempo que los objetos arqueológicos se trata en mayoría de papel pero también tenemos discos compactos con los informes en el formato PDF esta reserva tiene una superficie de 55 metros cuadrados y no es suficiente por ejemplo por esos muebles para planos que fueron instalados en el espacio de circulación en el hall a falta de algo mejor y hablando de eso no les montré los corredores y los espacios de circulación que son muy muy grandes en el CCE y eso es una ventaja porque nos permite almacenar los pales en espera de inventario o en espera de orden y como las cajas se multiplican mucho más rápidamente que nuestro ritmo de trabajo nuestro ritmo de inventario estos lugares siempre están ocupados ocupados y bueno no tengo fotos pero el proyecto del arquitecto de manera curiosa me parece no había previsto de lugar para almacenar las cajas y los pales que que bueno toman mucho espacio y utilizamos por eso estanterías libres en la reserva de los huesos humanos porque la reserva es muy muy grande si quizás demasiado grande grande pero es un parámetro que hay que tomar en cuenta en la construcción de tales lugares y por fin esto es una particularidad del CCE de Lorena entre todos los CCE de Francia es que tenemos una reserva para los objetos protegidos como monumentos históricos en Francia también los objetos pueden tener el estatuto de monumentos históricos y esta reserva que tiene una superficie de 60 metros cuadrados la gestiona el servicio de la conservación de los monumentos históricos y es el único espacio del CCE que contiene objetos no arqueológicos y hoy lo que hay en la reserva son decoraciones de madera de la catedral de Verdun y también pero no los podemos ver hay tubos de órganos que bueno deben ser protegidos como monumentos históricos y el último tema de mi presentación es el proyecto PRIAM elaborado con el servicio de arqueología de la Eurometropole de MES es un servicio el servicio de arqueología de la Eurometropole es el servicio que hace los diagnósticos y las excavaciones en el territorio de MES y de su metrópoli el edificio que está aquí por la derecha se llama la MAP para en francés la maison de l'arqueología y del patrimonio o sea la casa de la arqueología y del patrimonio y fue construido en 2012 y pueden ver que el CCE se adosa a este edificio y que los dos comunican los dos forman el PRIAM o sea el polo de investigación interdisciplinario de arqueología de MES y bueno el acrónimo funciona mejor en francés y es un conjunto coherente de todo el proceso de la arqueología desde la excavación que se hace con el servicio de la MAP hasta las reservas y después los museos la MAP tiene espacios de lavados espacios de estudio un laboratorio de foto un centro de documentación y también despachos para los arqueólogos también tiene casi 1500 metros cuadrados de reservas y dos grandes reservas y varias pequeñas con atmósferas controladas estos espacios sirven para los bienes arqueológicos arqueológicos que vienen de las excavaciones y también para los objetos y no forzosamente arqueológicos que pertenecen al museo de MES el museo de la Cour d'Or que también pertenece a la Eurometropole los bienes procedentes de excavaciones quedan en la MAP durante la redacción durante el estudio y durante la redacción del informe y después el SRA mi servicio puede iniciar un procedimiento administrativo de sesión de los bienes para el museo de la Cour d'Or y el proyecto PRIAM se basa en el hecho de mutualizar competencias y espacios y de hecho equipos de los dos instituciones pueden ser utilizados por personales de ambas estructuras estos espacios de lavado y de tratamiento de la MAP tenemos también espacios de reuniones que se pueden compartir o esta grúa para los grandes bloques de piedra que se sitúa en el CCE y que puede también ser utilizado por la MAP y hubo al principio un proyecto de mutualizar también la reserva de la MAP dedicada a la conservación de la madera húmeda ya que no hay espacio previsto para esto en el centro de conservación y de estudio eso es la reserva de la MAP para la madera húmeda pero es una foto un poco antigua y creo que ahora es más más llena está más llena y bueno sin embargo esta reserva es demasiado pequeña y no puede conservar todas las maderas húmedas del CCE así como estas de la MAP y hace un rato en mi presentación hablé de una reserva del CCE pensada en el origen para el metal aquí está y ahora está convertida en una reserva para las materias orgánicas húmedas pero las materias de pequeño tamaño que pueden entrar en pequeñas cajas porque también esta reserva es muy pequeña y el verdadero problema es que la madera conservada desde hace muchos años en malas condiciones no es más en absoluto húmeda y la conservación actual de este tipo de bienes arqueológicos en el CCE es un problema un verdadero problema y no tenemos soluciones las piezas de maderas de más grande tamaño están en grandes cubas como esa o en pales con filmo y en las cubas hay hay agua y están almacenadas donde tenemos espacio es decir en la futura reserva de compactos en la planta alta y aquí se pueden ver los raíles de los futuros compactos y bueno en realidad el proyecto PRIAM es sobre todo un proyecto teórico en la realidad trabajamos de manera bastante separada porque somos dos instituciones diferentes y aunque conocimos muy bien los colegas de la MAP trabajamos cada uno por su lado y último último ejemplo del PRIAM es la identidad visual en común de la MAP y del CCE y eso es un proyecto que hace parte del un por ciento artístico en Francia todos los edificios públicos deben dedicar un por ciento del precio total de la construcción a una obra artística y eso es la obra de una artista que se llama Elodie Stéphane que se inspiró de los objetos arqueológicos conservados en las dos instituciones y también de las técnicas del dibujo arqueológico para crear una señalización compartida en los dos edificios y los colores oro y negro se encuentran en todas partes del CCE en el interior eso es la puerta de la reserva para el metal y eso es una fíbula de la de la edad media que se que está conservada en esta reserva y también en el exterior eso es una es la fachada de detrás del CCE y a mí me encanta mucho y bueno para llego hacia al final de mi presentación y como conclusión solo voy a dar algunos datos sobre los bienes arqueológicos tenemos un total de 283.970 números en nuestra base de datos y pueden corresponder o bien a objetos o bien a no sé grupos de pequeños fragmentos de cerámica o otros y la estimación es de más o menos un millón de bienes arqueológicos conservados repartidos en 17.391 cajas opales lo que significa mucho trabajo para solo tres personas pero a pesar de eso el CCE es un estupendo instrumento de trabajo y a los visitantes les impresiona mucho los visitantes claro nos ven los defectos del CCE y nosotros los vemos porque trabajamos ahí todos los días es un edificio que no es perfecto pero que tiene muchas ventajas y nosotros tenemos también muchas ideas para desarrollarlo y hacerlo mejor gracias por su atención gracias